Hoy vinimos a conocer Cerdo Negro, un emprendimiento único que produce jamón de bellota con la técnica y la receta típica de los españoles. Estamos en La Montanera, una hacienda de unos 226 años. Vamos a entrar. Nos encontramos junto a Kiko Fernández. Vamos a conocer un poco de la historia. Aquí producen y elaboran productos únicos, exclusivos de bellota. Es un placer y un orgullo poder estar con usted. Queremos conocer un poco de la historia de Cerdo Negro. ¿Cómo arrancó todo esto? Bueno, esto arranca en un principio. Toda la vida fue para consumo propio y para compartir con los amigos. La verdad que no habíamos pensado en hacer un emprendimiento, un desarrollo comercial. Pero bueno, nos fuimos entusiasmando con la cantidad de jamones cada vez más que esto que el otro. Y bueno, llegó un momento que mis mismos amigos decían, che, vas a tener que empezar a vender porque no vamos a poder consumir todo lo que estás haciendo. Y bueno, de ahí es que la gente empezó a venir y a presionar sobre que querían probar, querían comprar. Así que bueno, empezamos a vender los productos y en este momento, gracias a Dios, tiene mucha demanda. Hicimos nuestra propia raza, digamos, que obtenimos con cruzas de cuatro razas distintas. Una raza que tenían mis padres acá cuando recién vinieron de España. A esa raza, a esos cerdos, le metimos, cruzamos con jabalí, jabalí de acá de La Pampa. Sí. Con esas cuatro razas fuimos sacándole porcentajes, digamos, genéticos, más de los cerdos. El jabalí poniéndole más del duro jersey, porque con el duro jersey conseguimos grasa, la infiltración en la grasa. Con el jabalí conseguimos la rusticidad para que se críe en el campo de chiquito, aguantando el sol, el frío. Porque el cerdo blanco no está apto para recibir calor, el sol y criarse suelto a campo, ¿no? Sí. Entonces, del jabalí conseguimos la rusticidad, el duro jersey, la buena infiltración de grasa que tienen. Y bueno, fuimos sacándole un poquito más, un poquito a uno, agregándole de otra raza más, hasta que conseguimos la infiltración, el veteado de la grasa en el jamón, que realmente creemos que era el ideal, el justo. Y bueno, ahí nos quedamos con ese tipo de cruza y de genética, ¿no? Que es el que estamos usando ahora. Y bueno, creo que conseguimos algo. Hicimos lo mejor que pudimos hacer, ¿no? Porque hicimos una raza a través de muchos años. En cambio, el ibérico ya es una raza definida, que la tienen ellos, solamente los españoles. Pero bueno, estamos sacando un producto muy parecido, según los clientes. Bueno, remontando un poquitito la historia de Kiko Fernández. ¿Cómo llegó a la Argentina? Su familia es descendente española. ¿Y por qué decidió abocarse a esto, a la cría de cerdos? Bueno, ellos cuando vinieron de España, vinieron con la idea de venir a trabajar en el campo, ¿no? A producir agricultura, ¿no? El tabaco, por ejemplo. Pero ellos no perdieron la costumbre, la cultura de seguir haciendo jamón para consumo propio, porque era una familia grande. Simplemente vinieron mis cuatro, mis padres, mis hermanas, mis cuatro abuelos, todos los tíos vinieron en la misma época. Y bueno, se dedicaron al trabajo de lo que es el cultivo del tabaco. Pero siempre estuvo el cerdo, ¿no? Siempre estuvo la cultura, la tradición de hacer jamones, chorizo, morcilla, butifarra. Los cerdos, nosotros los criamos en un periodo de dos años. Sí. O sea que son 24 meses de crianza. Desde que nace hasta que se lo faena para hacer el jamón, son 24 meses. Los primeros 20 meses, ellos comen alimento balanceado y pasturas, porque los criamos sueltos a campo. La pastura siempre está presente, la fibra, el aporte de la fibra y el alimento balanceado que lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Esos son los 20 meses primero. Los últimos cuatro meses de vida están alimentados exclusivamente de bellota. O sea que los últimos cuatro meses, cuando comienza a caer la bellota, ya se les suplime el alimento balanceado. Y están alimentados exclusivamente de la pastura que siempre estuvo disponible, suelto, caminando. Y empieza a caer la bellota hasta que se termina la bellota. Son aproximadamente cuatro meses donde ya no comen absolutamente nada de alimento balanceado. Solamente bellota y pastura. Y siempre caminando, ¿no? Porque tienen el agua en un extremo y en la otra punta tenían el alimento balanceado. Así se criaron los primeros 20 meses. Para lograr la vegetación, los árboles, todo lo que tienen hoy, me imagino también fue un trabajo muy arduo. Sí, tuvimos que... yo traje los árboles ya grandes de la finca de mis padres y los trasladamos. Y bueno, para acelerar un poco el proceso, porque si bien es cierto de que estos árboles son... Tienen muchos años, pero son pequeños, ¿no? Comparado con lo que tienen los españoles, que son árboles milenarios, que tienen 800, 1000 años, son árboles autóctonos. Esto, toda una plantación, esto es, digamos, artificial, lo armamos nosotros, ¿no? Las líneas de árboles con riego por goteo, riego por aspersión, para llegar a las pasturas que existen entre línea y línea de los árboles. La pastura de alfalfa consociada, eso lo regamos con el riego por aspersión. Creo yo que le dedicaba más tiempo a los árboles de la bellota que al tabaco. La verdad que es un trabajo impresionante el que se lleva adelante aquí en finca La Montanera Cerdo Negro. Los invitamos a quedarse del otro lado y a seguir descubriendo mucho más de esto. Gracias. Gracias.